Gloria al nombre del Señor Jesús Hermanos Es un bufet Pero un bufet de majar que Dios nos ha puesto realmente Nos hemos estado comiendo Hermano este De repente se hacen unas sopas de res Pero le da más hueso a uno que carne hombre Pero hoy no Hoy le sacaron los huesos y nos han dado la pura carne Gloria al Señor Nos gozamos en esta oportunidad Esta tremenda bendición que estamos teniendo en nuestro país Nos sentimos honrados porque pues Hemos sido un anfitrión Eso quiere decir que hemos estado en el ojo de Dios desde hace mucho tiempo Como país del Salvador Aquí hay un ejército de hombres que han pagado el precio Yo no sé quién de ustedes ha estado en la cárcel Ya han estado presos ¿Por qué? ¿Por buenas personas? ¿Por buenas personas? Pero quiero decirle que El hombre que Dios usó para levantar la iglesia pentecostal en el nombre de Jesús aquí en el Salvador Fue mi Señor Padre Fue mi Señor Padre Fue mi Señor Padre Fue un hombre que fue desechado Y lo metieron a la cueva Pastor Pastor Castillo Mi Padre lo metieron a la Tuvo que ir a la cueva Y ahí llegaron un grupo de hombres también heridos Y ahí llegaron Mano Porfirio Y ahí llegaron un grupo de hombres afligidos, angustiados Endeudados Pero salimos de esa cueva Y cuando salimos de esa cueva salimos más poderosos que nunca Y ahora entendemos los propósitos que no entendíamos en aquel tiempo Orando una vez, llorando le decía Señor ¿Por qué? Si lo único que ha hecho mi Padre es predicar tu nombre Y alguien me dice Pero mira Pablo estuvo en la cárcel Pero si le decía yo en mi En mi cosas que no entendía Pero es que Pablo las debía hombre Si a cuantos mató Si Pablo las tenía que pagar Pero mi Padre no ha matado a nadie Y lo único que ha hecho siempre es predicar el nombre Desde joven Pero teníamos que entrar a la cueva Y como familia Hermano Estábamos pasando los momentos más difíciles Entiendo lo que siente Mano Yamilet de su familia Nosotros lo vivimos con mi Padre Son momentos angustiosos, dolorosos Y allí el hermano Tomás Barahona Llamó para la radio Y dijo Era lo único que le faltaba al apóstol Girón Que fuera a la cárcel Y cuando mi Padre salió de allí hermanos La iglesia del nombre de Jesús Estaba duplicada en número Se levantaron hombres dispuestos para predicar Y decir Estamos dispuestos A sufrir por causa del nombre de Jesús Y empezaron a llamar gente de diferentes lugares Aquí hay un grupo que quiere ser parte de la iglesia Pentecostal del nombre de Jesús Él pagó un precio Para ver lo que estamos mirando ahora nosotros Y así han habido otros hombres que también han terminado su carrera Y pagaron el precio Para ver lo que estamos mirando ahora Gracias Que Dios tocó los corazones de estos hombres Que están acá ahora para bendecirnos Y para honrarnos con la palabra que han traído Nos sentimos honrados con lo que Dios está haciendo Y como alguien dijo Esto solamente es el principio de grandes cosas Que ya Dios lo habló y que ya Dios lo dijo ¿Me pueden conseguir agüita por favor? Mi padre no está aquí Pero yo sé que él lo vio en el espíritu Pastor Yo sé que lo vio en el espíritu Y su espíritu me lo dijo Que Dios Que perdón mi padre Él vio por los ojos de la fe Lo que iba a pasar Después de pagar el precio que se tiene que pagar Honro al cuerpo ministerial De la iglesia pentecostal En nombre de Jesús en El Salvador Gracias hermanos por Amar esta obra Y por Dar todo de ustedes Para que el nombre de Jesús Sea exaltado y glorificado Hemos oído Esto no es de nosotros Esto es de Dios Y cuanto estamos dispuestos a dar todo por él también Señor Jesús bendiga a las esposas de pastores Hijos de pastores que están aquí El Señor Jesús les bendiga Nietos de pastores que pueden estar acá El legado sigue La llama sigue La llama no va a apagarse Y gracias Pastor Juan Pérez Gracias Pastor Tarifa Pastor Joseph Gracias Pastor Peter A no Isaías Sánchez Señor Jesús lo bendiga mucho más Cada uno honra a cada uno de estos hombres Que están al frente de una obra Nada fácil Muchas veces tenemos que lidiar con Nuestras propias vidas Tenemos una familia Me impactó Cuando llega usted Entre la espada y la pared El ministerio o la familia Y tuvo que tomar una decisión Sé que No hubiera querido estar en su zapato La verdad Pero ahora El Señor Le ha recompensado Mano Juan Pérez Y Le amamos No puedo decir Simplemente que usted Usted es un salvadoreño De cepa Él es Migueleño Gloria a Dios Así que le gusta el garrón Gloria al Señor Amén Y Y todo este equipo Y cada uno de los Honro cada uno de los Obispos Presidentes Estamos Estamos unidos más que nunca Por el nombre Del Señor Jesús Todos los hermanos Que han hecho esfuerzos De Guatemala De Nicaragua De Costa Rica De Honduras Gracias por estar acá Levantando esa bandera De Honduras Y representando El país de Honduras El Señor Jesús Bendiga a usted Y a su familia Los músicos Las hermanas cocineras El hermano Peter Se hizo los bigotes Como decimos en El Salvador Porque dijo que esa sopa Estaba Por eso predicó Dice Poderosa noche Pero hermano Lo más grande Es que el Señor Nos ha estado aquí Esa sopa Y las pupusas No es nada No es nada Pero bueno Me honro Y gracias Por considerarnos Y tomarnos en cuenta Para ser parte También de los expositores De esta Hermosa conferencia Que Pastor Vale la pena Todo el esfuerzo Todo el sacrificio Todo lo invertido Y todo lo que usted Se ha invertido Algo Hermano No se preocupe Porque en el Señor Jamás perdemos Jamás A Jesús Jamás le vamos a ganar ¿Verdad? ¿Verdad? De repente Pagué 30 dólares De gasolina Y de repente Alguien llegó Y me dice Mano Tome Me dio 50 Hasta 20 Además ¿Verdad? Así que le voy a echar 50 Tal vez me da 75 Otro rato Después Aleluya Gloria al Señor Y ahí nos ponemos de pie Hermanos Aleluya Tremendas palabras Que Dios Que Dios nos ha hablado Hermanos Este Nos ha hablado a todos De diferentes formas Y maneras Pero Dios No ha dejado a nadie Hermano Afuera de De su palabra A través de Todos los Sermones De todos los mensajes Y lo maravilloso Es que Esto todavía no termina Yo quisiera que siguiera Mañana sábado Todavía también Esto está bueno Cuando está bueno No dan ganas Que termine Así que Damos gracias A Dios Hermanos No Aprovechemos Hasta el final Yo sé que Es complicado Algunos se fueron anoche Y se perdieron Algo poderoso Pero Trate de De llegar hasta el final Y si le toca Que dormir aquí Hermano Duerma aquí Y mañana ya se va Para su casita Pero Vale la pena Vamos a Hechos capítulo 4 Dios bendiga a mi esposa Bendiga a mi hijo Que está acá A la par de un gran hombre Dijo alguien Y hay una gran mujer Y es una verdad Honro la vida De mi esposa Que Hemos amado Al Señor Jesús Desde que nacimos Nacimos dentro De la iglesia Del nombre Y toda nuestra vida Ha sido Del servicio A la obra Del Señor Con mi esposa Estuvimos juntos En la escuela Dominical de niños Desde ahí Ella ya me estaba Vigiendo Desde ahí Ella me decía Usted va a ser Mi pastor Y siempre me va A enseñar Aleluya Amén Y luego Fuimos jóvenes Yo era el director Y yo era el director De jóvenes Y ella era la Subdirectora De los jóvenes Y luego pues De andar tanto De cerca Que me convenció Y todavía me tiene convencido Amén Bendiga mi esposa Es la directora De la Federación De Señoras A nivel nacional Aquí también En nuestro país Del Salvador La primera dama Amén Hechos capítulo 4 Verso 15 Dios bendiga Mi hermano Pastor Ciro De esta iglesia Gracias por Abrir las puertas Y todo Todo la membresía De esta iglesia Todo el liderazgo De esta iglesia Y todos los hermanos Que han estado Sibiendo Y en todas las áreas Muchas gracias El Señor Jesús Le bendiga El cuerpo ministerial De esta iglesia También El Señor Jesús Le bendiga Hechos 4 15 En el nombre De Jesús Entonces Les ordenaron Que saliesen Del concilio Y conferenciaban Entre si Diciendo Que haremos Con estos Hombres Porque de cierto Señal Manifiesto Ha sido Hecha Por ellos Notoria A todos Los que moran En Jerusalén Y no Y no Los podemos Negar Sin embargo Para que no se Divulguen Más entre el Pueblo Amenacemosles Para que no Para que no Hablen Para que no hablen De aquí Adelante A hombre Alguno En este Nombre Y llamándolos Les intimaron Que de ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el Nombre De Jesús Señor 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 Jesús Te damos La honra La gloria Y la alabanza Señor Aleluya Ayúdame Para entregar Confide La palabra Este mensaje Esta enseñanza Aleluya Toma Señor El control Aleluya De mi mente De mis puertas vocales Y de todo mi ser Y que pueda Dios mío Aleluya Con autoridad Y de nuevo Poder predicar Este mensaje Glorioso De tu nombre En el nombre Del Señor Jesús Amén Y Amén Tomen sus lugares Hermanos ¿Cuál es el lema De esta conferencia Si alguien recuerda? No El lema De esta conferencia Esfuérzate Y esforzémonos Ese es el lema De esta conferencia Quiero tomar parte De esa De ese lema Y quiero titular El mensaje De esta oportunidad Esforzémonos Más Por predicar Su nombre Donde Donde está Los del nombre Esta mañana Dije Donde está Los del nombre Esta mañana Hay alguien aquí Que ama El nombre De Jesús Gloria a Dios Jesús Jesús Mandó A predicar En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados Y no vamos Y no vamos a cambiar Ese mensaje Vamos a seguir Predicando Cueste Lo que cueste Hermanos El arrepentimiento Y el perdón De pecados En el nombre Del Señor Jesús Esta es la iglesia Que bautiza En el nombre Del Señor Jesús Yo estoy Plenamente Convencido Que la gloria De esta iglesia Es el Señor Jesús Él es la gloria De esta iglesia La gloria De ustedes Y la gloria Mía Y la gloria De todos Aquellos Que predicamos La verdad Hermanos Es el nombre Del Señor Jesús Si hay algo Que define La vida De un hombre Es aquello En lo que Un hombre Se gloria Aquello Que exalta Por encima De todas Las cosas Todo hombre Se gloria En algo En alguna Habilidad En particular En alguna Posesión En su ascendencia Familiar En las personas Que conoce En el conocimiento Que posee En los logros Que puede llegar A obtener Y alcanzar Pero yo digo Esta mañana Mi gloria Y en lo que yo Puedo gloriarme Es que predico El nombre El nombre Del Señor Jesús Si en algo No gloriamos En este día Es que conocemos A Dios Y predicamos Su nombre Jeremías El capítulo Nueve Y el verso Veinticuatro Dice Más Alávese En esto El que se Hubiera De alabar En entenderme Y conocerme Que yo Soy El Señor Si hay algo En lo que podemos Aleluya Tener alabanza Esta mañana Es que conocemos Al único Y verdadero Dios Su nombre Es Jesús Yo no puedo Gloriarme Más que en esto Que predico A un Jesús Que está vivo Usted sabe Que ahora mismo Muchos Deambulan Por las calles En procesiones Exhibiendo A un Jesús De manera Para ellos Jesucristo Es una estatua Que sacan En las procesiones Del santo Encierro Es un Dios Muerto Es un Dios De madera Es un Dios Que no puede Caminar Es un Dios Que no puede Ver Por eso Se lo tienen Que poner Al hombro Pero el Jesús Que predicamos Esta mañana En este lugar Él lo necesita Aleluya Que nosotros Lo pongamos En el hombro Es todo Lo contrario Él es quien Nos levanta A nosotros Para ellos Jesucristo Jesucristo Es esa estatua Que sacan En las procesiones Del santo Entierro El viernes Santo Un Cristo De manera De yeso Metido En una urna De cristal Pero déjeme Decirle Ese no es El Jesús Que yo Predico Ese no es El Jesús Que predicamos En este lugar Ese no es El Jesús Que predica Hermanos Aleluya Aidona Ese no es El Jesús Que tenemos La alianza Internacional Aleluya De organizaciones Del nombre Del nombre De Jesús Bien lo digo El apóstol Pablo Que muchos Son fáciles De engañar Porque reciben A cualquiera Que les predica De un Jesús Distinto Del que El que enseña Las escrituras Segunda de Corintios El capítulo 11 Y el versículo 4 Dice el apóstol Pablo Porque si viene Alguno Predicando A otro Jesús Que el que Os hemos Predicado Bien lo Toleráis Pero Jesús Que predicamos En este lugar No es el mismo Que predican Los católicos No es el mismo Que predican Los dualistas No es el mismo Que predican Los trinitarios Jesús No es un Mulleco Jesús No es una imagen Él no es un Diosito Con D minúscula Como lo quiere hacer Parentar Los dualistas No es una segunda persona De la Santísima Trinidad Como lo enseña El dogma católico Romano Y trinitario El Señor Jesús No es una imagen Inerte No es una estatua Inmóvil No es de yeso Ni de madera Ni de ningún Otro metal Él no es un Dios Él no es un Dios pequeño Creado Él no es un Dios Junior Él no es Segunda persona Yo predico Aquel Jesús Que dice La escritura Él es el alfa Y la omega Él es el principio Y el fin Él es el primero Y Él es el último Él es admirable Él es consejero Él es Dios fuerte Él es Dios Padre Padre eterno Él es el príncipe de paz Es la imagen visible Del Dios invisible Él es Aleluya El Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es el Padre Él es el Hijo Él es el Espíritu Santo Él es el Creador Él es el Verbo Él es Emanuel Dios con nosotros Él es el Todopoderoso Creo Que no podemos tener Mayor revelación Que esta Porque no Todos la tienen En Nicaragua Sé que hay organizaciones Mucho más grandes Que la que usted dirige En Costa Rica En Guatemala En Honduras En Nicaragua En los Estados Unidos Organizaciones Mucho más grandes En todos los aspectos En todos los sentidos Pero déjeme decirle Ellos no tienen La revelación Aleluya Aleluya Que usted y yo Hemos recibido No tienen la revelación Que tiene Este pueblo Entonces para nosotros No hay más grande Revelación Que es conocer a Dios Y conocer su nombre Si en verdad Nosotros somos El pueblo de Dios Tenemos que conocer Su nombre Cuantos estamos Convencidos Que somos El pueblo de Dios Y cuantos Estamos convencidos Que somos Del nombre Isaías 52 6 Por tanto ¿Quién? 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 Mi pueblo 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 sabrá Mi pueblo sabrá mi nombre Porque yo mismo que hablo Y aquí estaré presente Está presente en llamados para impactar Está presente aquí en Barrio Candelaria Está presente esta mañana Yo lo siento esta mañana Hay alguien que lo siente esta mañana Hay alguien que lo siente Yo estaré Yo estaré presente Entonces si usted nota La revelación exclusiva del nombre de Dios Es para un pueblo escogido Y es para un pueblo elegido Mi pueblo Mi pueblo Sabrá Por eso Si usted se va donde los católicos Y le preguntan como se llama Jesús Sabe lo que pasa No lo saben Que quiere decir eso No son del pueblo de Dios Si usted va donde los testigos de Jehová Y le pregunta cual es el nombre de Dios No le van a decir Verdaderamente cual es el nombre De Dios Por eso vemos que muchos no entienden Ni reconocen el nombre revelado Lo pueden entender Hasta que verdaderamente llegan a ser parte De ese pueblo de Dios Encontramos a personas con diferentes creencias Que dicen que adoran y siguen a Dios Pero no conocen su nombre Cuando se les pregunta como se llama Tienen respuestas vacilantes Equivocadas Y eso inmediatamente los descarta Como el verdadero pueblo de Dios Porque no conocen su nombre Pero el dice mi pueblo Mi pueblo Si va a conocer Mi pueblo Si va a saber Como es mi nombre Entonces entiendo Que el nombre de Dios No es para cualquier persona No es para cualquier grupo No es para cualquier congregación No es para cualquier denominación No, 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 no El nombre de Dios No lo conoce el sectario El nombre de Dios No lo conoce el religioso El nombre de Dios No lo conoce el intelectual El teólogo no conoce el nombre de Dios El príncipe o el rey No conoce el nombre de Dios El musulmán no conoce el nombre de Dios El papa no conoce el nombre de Dios El católico no conoce el nombre de Dios El trinitario no conoce el nombre de Dios El dualista no conoce el nombre de Dios Pero aquí hay un pueblo Pero aquí hay un pueblo Oh, aquí hay un pueblo que conoce su nombre Ese pueblo tiene la revelación del nombre Ese pueblo tiene la revelación del nombre En qué nombre estamos reunidos Porque donde están dos o tres Convenidos en mi nombre Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ahí estoy yo En medio de ellos Conozco el nombre Conozco su nombre Alabo su nombre Glorifico su nombre Sabemos para quien es toda la honra Sabemos para quien es toda la gloria Sabemos para quien es todo el honor Porque si tenemos claro Esta mañana Dios No Comparte Su gloria Con nadie Como se llama Como se llama tu Dios Como se llama tu Dios Como se llama el Dios de esta iglesia Glorificamos Glorificamos Solo su nombre Dios Dios no es un Dios anónimo Dios no es un Dios anónimo Porque es que Dios necesita de un nombre Porque un nombre Sirve para identificarlo Sirve para distinguirlo a él De entre todos los demás dioses En medio En medio de un gran apoliteismo Que vivimos En este mundo entero Dios tiene que ser conocido Por eso Él ha revelado su nombre El verdadero Dios Tiene que ser identificado Tiene que ser distinguible Entre los demás dioses Que hay en este mundo Y él se ha revelado Y él se ha dado a conocer Por medio de su nombre Yo espero esta mañana Que le esté predicando A un pueblo unicitario Que ama Que ama Que ama Que ama el nombre de Jesús Tenemos que saber Como se llama Para poder honrar Para poder glorificarle Para poder darle alabanzas Para poder orar E invocar su nombre Y nosotros Como predicadores De las escrituras Tenemos que conocerle Por su nombre Para presentarlo Para testificar de él Para predicarlo Y para darlo a conocer El nombre de Dios Tiene todo poder El nombre de Dios Tiene toda autoridad El nombre de Dios Echa afuera Todo espíritu inmundo Los demonios Tiemblan Ante este nombre Las enfermedades Huyen ante este nombre Ese nombre Cuando se invoca ¡Oh! Cuando ese nombre Se invoca Nada le puede quitar Al pecador Sus pecados Pero cuando se invoca El nombre de Jesús El nombre de Jesús Los pecados Desaparecen Son borrados Son limpiados Aleluya Entonces Entonces Déjenme decirle Hay salvación En este nombre Pero hay alguien Interesado En que no Descubramos El poder Que hay En este nombre Si no hacemos Uso del nombre Como debe de ser Déjenme decirle El diablo Se siente feliz Pueden venir Mil personas A esta conferencia Y pueden ser Bautizados Pero si no es Invocado El nombre De Jesús ¿Qué pasa? Entonces El diablo Va a estar contento Pero si viene Uno arrepentido Y es bautizado En el nombre Del Señor Jesús El diablo Está furioso El diablo Está enojado El diablo Está molesto Porque mientras No hagamos uso De este nombre Él va a estar feliz Pero cuidado Cuando usted Comienza A tener La autoridad De utilizar Este nombre Prepárese Para ser Calumniado Prepárese Usted va a ser Aborrecido Usted va a ser Rechazado Usted va a ser Odiado Digo Que honor Más grande Cuando el Creador Y Señor De todo el Universo El ser Infinito Que está Más allá De toda Descripción Tomó Un nombre En el lenguaje Humano Por el cual Él pueda ser Conocido Y en la plenitud De los tiempos Dios se manifestó En carne Y en instrucciones Específicas Fueron dadas En sueños A José Y a María Por el ángel Gabriela Para que cuando Naciera el Mesías Ellos no se Preocuparan De ponerle un nombre Que ellos querían Ya había un nombre Que estaba Oh Aleluya En el cielo Preparado Y listo Para ser Dado Mi Dios No se llama Padre Aunque Él es Padre Mi Dios No se llama Hijo Aunque En su Manifestación Él tomó La forma De un siervo Y de un Hombre Y Él Fue el Hijo De Dios Mi Dios Es Espíritu Pero Él No se llama Espíritu Pastor Isaías Voy a tirar Un misil Para Guatemala Compañeros Nicaragüenses Les voy a tirar Un misil Para Nicaragua Costa Rica Somos del Nombre Díganos que Díganos que Somos del Nombre Díganos que Díganos Somos del Nombre Óigame bien Y si ya no me van a invitar a otra conferencia No hay problema Director de esta conferencia No hay problema Pero si no lo predico hoy Ya no voy a tener Oportunidad De volverlo a predicar Porque ustedes saben Que hay puertas Que el hombre las cierra Pero cuando el hombre Cierra esas puertas No vamos a preocuparnos El problema Cuando Dios Cierra la puerta Y si por predicar esto Alguien se va a molestar Y alguien ya no me va a invitar a predicar Si es el hombre No me va a preocupar Me va a preocupar Que Dios me cierre la puerta Pero el Dios El Dios que yo tengo El Dios que predicamos Aquí en el país Del Salvador No se llama Jehová Yo no soy testigo De Jehová Yo soy testigo De Jesús ¡Gracias! 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 Amo Guatemala Y amo a este varón de Dios de Guatemala Mi padre Y su padre hicieron click Y se unieron Y cuando mi padre fue desechado Vino un pastor que se llama César Valle A El Salvador Y le digo hermano Girona Estoy con usted Cuente conmigo Estoy dispuesto a predicar Justamente con ustedes en Guatemala Las puertas están abiertas Y yo hice click con este hombre La otra generación Lo amo Pero porque le amo le tengo que decir la verdad A él y a los chapines que han venido Pero yo espero En este día y en esta hora Y en esta conferencia Los guatemaltecos que han venido Los ticos que han venido Los nicaragüenses que han venido Los hondureños que han venido Los de la USA que han venido Yo quiero que sepan Que este es territorio Del nombre De Jesús Este es territorio Que Jesús Que Jesús lo ha ganado Y no vamos a cambiar el mensaje No vamos a dejar de predicar En nombre de Jesús Honro Honro La vida de mis compañeros Obispos presidentes Honro la vida de todos los pastores Pero si dicen ustedes Que el Salvador no encaja Porque predicamos Únicamente El nombre de Jesús Esta vez Si quieren desecharnos Desechenos Pero no vamos No vamos a cambiar No vamos a cambiar Aquí lo vamos a seguir predicando O te unes Porque eres de nosotros Pero no vamos a cambiar Este mensaje Oiga Sociedades bíblicas unidas Saben perfectamente bien Que Jehová no es el nombre de Dios Ellos se disculparon Y ellos dijeron Que ellos habían introducido Y pusieron una nota En el glosario Y claramente dijeron Cómo fue Que sucedió Esta trasliteración Y que realmente Ellos mismos dijeron Que es una mala traducción Del verdadero nombre de Dios Pero yo sé que Costa Rica Está con nosotros Oiga Le voy a decir algo más Sacaron Una versión actualizada De la Reina Valera 2015 Y sabe lo que hicieron Omitieron Jehová Y pusieron Señor Adonai Y sabe lo que pasó Aquí en el país Un alto dirigente Trinitario Comenzó A decir Que por qué Sociedad bíblica Se estaba haciendo eso Porque al hacer eso Estaba confundiendo A todo el pueblo cristiano Ja, ja, ja Oh Es que el diablo No quiere que se conozca Ese nombre Que es sobre todo Nombre Entonces ¿Sabe lo que hicieron Los cobardes De la sociedad Bíblica unidas? Quitaron esas Biblias Y volvieron otra vez A poner El Jehová Porque ellos Están predicando Lo que la gente Quiere oír Pero esta iglesia No está comprometida Simplemente con lo que La gente quiere oír Pastor Peter La gente no quiere oír El mensaje del nombre De Jesús En Venezuela ¿Y dónde estás? Yo sé que la gente No quiere oír Y para ello Nosotros somos Una amenaza Y si ellos Nos pudieran matar Ellos nos mataran Y si ellos Nos pudieran crucificar Lo hicieran Como hicieron Con el Maestro Y con el Señor Jesucristo Pero ojalá esta mañana Tengamos hombres decididos Y definidos A no retroceder Esforcémonos Esforcémonos más Yo le invito Indaguemos hermanos Yo no estoy cerrado Pero indaguemos Nuestras promesas ¿Bajo qué nombre Están hechas dadas? ¿En qué nombre Pastor? Músicos ¿En qué nombre? Entonces nos han encantado Canten el nombre Frutos de labios Que confiesen Su nombre Yo no voy a soltar Este micrófono Hasta que ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 35 para las 12 Hechos 1-8 Pero recibiré ¿Qué hora es? Cuando Haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y cuando venga Este poder Seré Testigo De mi nombre Yo no sé Usted En qué nombre Bautizado Pero si dice 1-8 Que vamos a ser Testigos de Jesús Hechos 2-38 Lo confirma Bautizados En ese nombre Y si ese nombre Ha sido invocado En mi vida ¿Qué nombre Tengo que predicar? ¿En qué nombre Hay sanidad? ¿En qué nombre Hay liberación? ¿En qué nombre Hay poder? ¿En qué nombre Hay salvación? ¿En qué nombre Protección? ¿Sabe por qué? Porque ese nombre Es Sobre todo Y sabe lo que dice Daniel 11-32 El pueblo Que conoce A su Dios Se Esforzará Esfuérzate Y esforzémonos Aquí hay un pueblo Que conoce A su Dios Y si este pueblo Conoce A su Dios Vamos a esforzarnos Para predicar más Su nombre Los bautistas No conocen Su nombre Y si lo hacen Se hacen como David Porque les conviene Ellos se hacen los locos Para no hablar De este nombre Pero yo estoy loco Por este nombre Yo estoy apasionado Por este nombre Yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto A lo que sea Por este nombre Entonces los bautistas Los adventistas Los de las asambleas Los del príncipe de pan Los de la elina Los mormones Los católicos Los toalistas No conocen El nombre Y discúlpenme Lo que voy a decir Pero hay pastores Que dicen Que son del nombre Pero parecen Más testigos De otro nombre Que del verdadero nombre Pero si tú eres del nombre Tú debes de amar Este nombre Vamos a cantar Este nombre Vamos a predicar Este nombre Vamos a honrar Este nombre Vamos a anunciar Este nombre Vamos a esforzarnos Por practicar Más Este nombre Hubo una primera orden Contra los Disípulos Apóstoles Del Señor Ellos estaban Invocando El nombre Pastor Iban para Para el templo Anoche oíamos Del paralítico Que tremendo Mensaje Como es que Ese paralítico Rompió Los protocolos De adoración Y lo que no hacía Nadie Él lo hizo Pero es que Él fue impactado Por el nombre De Jesús Y cuando Él fue impactado Por ese nombre Él se rindió Completamente Había una sanidad Poderosa Y milagrosa En la vida De Él Que le entró Hermanos Y nadie Podía parar A ese hombre Y por ese milagro Arrestaron A los discípulos A los apóstoles Dieron que Que vamos a hacer Con estos hombres Porque señal Ha sido Hecha Manifiesta No podemos Borrar Lo que Lo que ha pasado Aquí hay un hombre Que ha sido Sanado Por el poder De ese nombre Con que Predican Esos hombres Y nosotros Creíamos Que ya teníamos Resuelto El problema Porque ya Ya le dimos Muerte A Jesús Pero ahora Pero ahora Esto se les Ha plantado De seguirlo Predicando Y dicen Que en ese nombre Sucedió Esta sanidad Que podemos Hacer Indagaron Entre ellos Y dicen Vamos Vamos a hacer Algo Bueno por fin Los vamos A intimidar Ya ¿Quién Va a andar Intimidando Este hombre Si le dijera Que no predique Este hombre Le apuesto Que esta misma Tarde saliera Con los carbones Más encendidos Que nunca Para seguir Predicando Este glorioso Nombre Aleluya Estamos Definidos Bueno Yo creo Que con una amenaza Que les hagamos Los vamos A amedrentar Les vamos A meter miedo Los llaman Dice Les queda Prohibidamente De aquí en adelante Que ustedes Vuelvan a pronunciar Vuelvan a predicar Hagan otro tipo De sanidad Como lo que han hecho Así que Los vamos A perdonar La vida Por esta ocasión Pero Si ustedes Vuelven a predicar Ahora Ahora los vamos A matar Ellos salieron Se reunieron Con los demás Dicen Saben lo que Nos ha acontecido Dicen que Ya no quieren Que prediquemos Más El nombre De Jesús Y ustedes Nos callamos Nos callamos Nos callamos Ya no lo Abramos Ya no lo Predicamos Pastor Peter Ya no vamos A hablar Del nombre De Jesús Pastor Juan No podemos No podemos Callar No podemos El enemigo sé que Lo ha querido Hacer callar Pero aquí Estamos todavía En el nombre De Jesús Predicando todavía Este glorioso Mesa Y este glorioso Nombre No lo vamos A callar Pastor No vamos A callar Tu padre Tu padre Es un valiente En Venezuela Un defensor De este mensaje Oh Y tú también No puedes Callarlo No puedes Venderlo No puedes Negociar Con este mensaje Pastor Pabona Podemos Cambiar Algunas Cosas Quizás Pero no Cambies El nombre De Jesús No cambies Este mensaje Muere 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 Predicando Este nombre Entonces Ellos Vinieron Nos han dicho Nos han dicho Que no prediquemos Necesitamos Orar Señor Muere 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 Y ahora ellos son fortalecidos Y después de orar Oiga Un terremoto Ellos sabían que Jesús estaba con ellos Entonces fueron a la primera esquina que encontraron Y comenzaron a predicar Jesús no está muerto Jesús está vivo Se riega esta situación Vuelven otra vez donde el Sanedrín Oiganme Allá están aquellos otra vez predicando en el nombre Mandan unos soldados y los vienen Y los meten a la cárcel Y en la noche Un ángel del cielo Llega Y los saca de la cárcel Y le dicen Y le dicen sigan predicando No tengan temor ¡Sigan predicando! ¡Guatemala! ¡No tengas temor! ¡Sigan predicando! ¡Nicaragua! 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 ¡Sigan predicando! ¡Nicaragua! ¡Costa Rica! ¡Diga lo que digan! ¡Diga lo que digan! ¡Diga lo que digan! ¡Ana! milagrosamente son sacados de la prisión y hoy con más poder con más denuedo y con más autoridad vuelven a seguir predicando y los del sandedín bien confiados no, aquellos están, me imagino que han de estar temblando de miedo porque ahí los tenemos encerraditos en la cárcel ya no van a, ya no van a hablar porque están dando cuentas de que nosotros no estamos jugando, es en serio lo que les estamos diciendo pero lo que ellos no sabían era que el Señor ya los había sacado de prisión y que ellos no estaban temblando de miedo, pero ya estaban temblando con el poder del Espíritu Santo más, más llenos que nunca dicen miren a uno que ustedes se encerraron los acabamos de ver que están predicando mandan otros soldados vayan a ver porque están en, no, ellos están encerrados van a ver a la cárcel y miren a la cárcel y la cárcel está vacía cuando tú predicas con valora cuando uno tiene temor de predicar este nombre no es necesario que tú te defiendas Él te va a defender a ti van a atraer que todos les dijimos estrictamente que ya no predicaron ni enseñaron más de este nombre pero ahora ustedes han llenado con esta doctrina a todo Jerusalén a todo Israel y nos están haciendo quedar mala porque ustedes están tratando de echarnos la culpa a nosotros y nosotros somos los altos vivientes y aquí nosotros tenemos la poder y aquí nosotros tenemos el poder no podemos dejar no podemos dejar no importa que nos amenacen no importa que nos quieran meter presos no importa que nos quieran golpear no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres vamos a seguir predicando este nombre Adelanto deciden matarlos interviene un hombre con mucha sabiduría les da un consejo oyen ese consejo deciden en esta oportunidad no matarlos pero antes de despacharlos no se van a ir así por así los azotaron los golpearon y cuando salen de esa cárcel como salió Pedro como salió Juana como salieron los de Idona de la conferencia como vamos a salir de este lugar en este día como vamos a regresar a nuestra nación como vamos a regresar a nuestro pueblo como vamos a regresar a nuestra ciudad lo golpearon lo golpearon pero dice que ellos salieron esos golpes fueron como una vitamina esos golpes fueron como una inyección de poder y salen gozosos y salen con más ganas y salen con más de nuevo y salen con más poder y salen con más solucionas y salen con más ganas y salen con más deseos de forza el tiempo se botó entiendo el tiempo se botó pero pastor que me escuchas en esta hora porque ella no quiere seguir predicando el mensaje del nombre porque será que esos problemas nos van a detener será que la escasez económica la que puedes estar pasando va a ser que tire la toalla será que la enfermedad nos va a hacer que claudiquemos y ya no prediquemos más el liceo estaba enfermo pero el enfermo siguió dando profecía y murió pero él estuvo dispuesto a seguir dando profecía hasta el último día de su vida yo sé que llega el desaliento yo sé que llega ese deseo de querer rendirnos usted no es el primero Jeremías Jeremías dijo he recibido afrenta he recibido escaño por predicar la palabra por predicar la verdad yo ya no quiero predicar más en tu nombre yo ya no quiero más anunciar tu nombre y cuando él desfallecía en su humanidad y cuando él sentía que ya no podía más había un fuego que todavía seguía ardiendo hasta los huesos oh Señor he tratado de resistirte he tratado Señor de rendirme he tratado de yo nacer no más no obstante me sedujiste fuiste más fuerte que yo y me has seducido yo no sé si hay alguien acá que está seducido por el poder y el amor de este glorioso mensaje nos predicaron esta mañana no importa cómo hayas venido y hayas entrado a la cueva lo importante cómo vas a salir de la cueva no importa cómo hayas venido a esta conferencia lo importante cómo vas a salir de esta conferencia pero hoy tenemos que resolver más que nunca si hay algo porque debemos de forzarnos es por estar dispuestos a predicar hoy más que nunca es el nombre de nuestro Dios y el nombre de Dios es y el nombre de Dios es el nombre de Dios es Jesús 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 Gracias por ver el video.